A veces María fue víctima de una forma de robo en carretera. Dice que lanzaron piedras a su auto con intención de asaltarla, pero una piedra alcanzó a su hija. Así empezó este diacruces. Les llovieron rocas a los automovilistas. Lo de hoy son los fraudes virtuales, cada vez más sofisticados. Pero hay quienes prefieren lanzar piedras en la carretera, a vehículos en movimiento para asaltar a los pasajeros. ¿Acaso estamos retrocediendo en el tiempo más de dos millones de años? Esos tiempos en los que los hombres salían por la noche a cazar a su presa, generalmente mamuts. Hoy buscan celulares, tenis, carteras. O solo es que los criminales tienen cada vez menos escrúpulos. Robar a quien sea y como sea. A María le pasó cuando viajaba en la carretera México-Pirámides en compañía de su familia el pasado 29 de abril. 9.35 de la noche y todo parecía en calma en medio de la carretera. Cinco minutos después. Un impacto rompió el silencio. Un golpe fuertísimo en la camioneta. Pensamos que había sido un balazo, un tiro. Pero no, nos habían aventado una roca gigantesca. La roca se partió. El pedazo más grande que quedó pasó por encima de mí. Yo venía en el asiento del copiloto. Rasgó el techo de la camioneta. Y atrás de mí venía mi hija mayor. Lo que le ocasionó una herida gravísima. Llegamos a la caseta. Mi hija ya iba completamente bañada en sangre. Me bajó para buscar a la Guardia Nacional. No, bueno. Completamente indolente, como ajeno al tema. Además le dije, oiga, nos acaba de pasar esto. Ah, sí pasa. ¿Sí pasa? ¿Cómo? ¿Sí pasa? ¿Y luego? Y además no éramos los únicos que habíamos sido afectados. Había unos tres coches particulares y un autobús. Tras 40 minutos de espera de una ambulancia que nunca llegó, María y su esposo decidieron llevar a su hija al hospital más cercano, a media hora de distancia, manejando con la preocupación y con el miedo. Mi hija estuvo en estado de gravedad. Los ladrones no se llevaron nada, al menos nada material. Pero sí la vida deportiva de una joven que ahora vive con 25 puntos en la frente, terapias, miedos. Este es el llamado de una madre desesperada. Le pido a las autoridades, por favor, no nos desestimen, no nos desoigan, no nos ignore. De verdad necesitamos de su protección, de su apoyo. María y su familia han vivido ese infierno en carne propia. Por eso es que a través de nuestra cámara le dicen a las autoridades, aunque ya lo saben, en qué tramo sucede, en qué horario, cómo operan, solo tienen una duda. ¿Quieren que los lleven de la mano o pueden llegar solos? Y el coraje radica en que cuando buscas a la autoridad, a la persona que se va a hacer cargo de poner orden, le dicen, ah, sí, sucede. No, 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 sucede, es que no debe suceder en México. Déjete decirme que todo está bien, que todo está bajo control, porque estas cosas nos dicen que no está bajo control. Estas cosas me dicen que hay que hacer algo y que alguien tiene que hacer su chamba. Atención, Rodrigo Martínez, el secretario de Seguridad en el Estado de México, ojalá que con los horarios y los lugares tengan ubicado, porque no es el primer caso que reporta el intento de asalto, pero rompiendo el parabrisas y acabando con ello. Suele suceder, pero bueno. A ver, a ver.